El club de los poetas muertos. Película estrenada el año 1989. Si bien la película es larga, dura más de dos horas, el mensaje final es de lo más inspirador. La película fue creada por el director australiano Peter Weir, exactamente el mismo director de la película del show de Truman. Detalle más que suficiente para revisar en su biblioteca, al igual que sucede con las películas también de Stanley Kubrick. Nada más empezar se muestra la ceremonia de apertura de un nuevo curso en el colegio Welton. En esta ceremonia se muestran los estandartes que son tradición, honor, disciplina y excelencia. Anclado en una húmeda zona de Nueva Inglaterra, este colegio utiliza los clásicos y antiguos métodos de enseñanza, repetitivos, anticuados y aburridos. Y no lo digo yo. En la misma película se puede ver cómo los protagonistas van conociendo a sus profesores, tanto el de química como el de latín o el de trigonometría, que demuestran ser intransigentes y clásicos. Aunque todo eso se rompe cuando llega el profesor de poesía, el señor Keating, aunque él prefiere que lo llamen capitán. Nada más entrar en clase y entrar silbando, le dice a los alumnos que salgan de la clase y los lleva a unas vitrinas para que vea las fotos de los antiguos equipos de fútbol, que son antiguos alumnos que estaban en ese colegio. Y después dice, coged las rosas mientras podáis. A lo que después de eso también les pregunta a los alumnos, ¿cómo se traduce esa frase al latín? A lo que un alumno contesta, carpe diem. Por extraño que parezca, esto es una respuesta a una película que en su época siquiera estaba hecha. Y es que la película del show de Truman, la mujer que de verdad ama Truman Burbank, o se hace Sofía, cuando la ve en la biblioteca y le deja un mensaje escrito en un papel, vemos que la protagonista tiene un vestido repleto de rosas. Aquí Peter Weir está dándose la respuesta varios años atrás, ya que las rosas están diciendo a Truman que coja las rosas mientras pueda, o sea sea, carpe diem, que aproveche el momento. Y razones no le faltan, porque poco después, Christoph, el director del programa del show de Truman, se encargará de sacar el verdadero amor de su vida del programa. Tanto les insiste en que aprovechen el tiempo, que les enseña fotos de los alumnos, todos fallecidos, para hacerles a la idea de que lo que no hagan en breve quizás jamás lo podrán hacer. Además, cuando la clase está viendo las fotos, el profesor Keating va susurrando de fondo, carpe diem, carpe diem. Unos asustados, otros sorprendidos. Está claro que nada tiene que ver las clases del señor Keating con las tradicionales del colegio Welton. Y se refleja en la actitud de los chavales. Y es que al acabar la clase, a la salida del colegio, los chicos cuentan que ha sido raro, pero también original. Cuando hacen cambio de ubicación y van a mostrar a los chicos jugando en la sala de juegos, vemos que primero aparece una foto en la pared, en la cual vemos que hay una referencia al infierno. Imagen que serviría perfectamente para la película del show de Truman, donde aparece un tiburón capturado que ya no puede escapar. Otro mensaje que dice, I want to live, o sea, se me quiere oír. Y otro que dice, help me, es decir, ayúdame. Peter Weir, además, muestra algo muy curioso. Y es que los dos alumnos que están tratando de hacer funcionar la radio, al ser interrumpidos por el profesor de trigonometría y entrar en la sala, curiosamente, de repente, empieza a funcionar. Es curioso cuanto menos, ya que en el vídeo llamado Radares y la forma de la Tierra pudimos ver cómo habían radares transmitiendo a más de 500 kilómetros, hecho que bajo la trigonometría esférica no debería de funcionar. Es curioso que el profesor de trigonometría al entrar haga que funcione, desde luego. Aunque mucho más explícito, fue Peter Weir con la película del show de Truman, ya que enseña a Truman intentando sintonizar la radio con la esfera de la Tierra, a lo que la radio jamás da señal. Es curioso que utilizase esta forma para una radio fallida, desde luego. Al día siguiente, los alumnos, en las clases, abren libros y el profesor Keating indica a uno de ellos que lea la página 9, que indica cómo se mide la perfección de una poesía según el libro. Empieza a dibujarlo en la pizarra y les dice a todos que de hecho pueden arrancar esa hoja del libro toda la clase. Y es que es normal. El señor Keating no está dispuesto a enseñarles con los métodos tradicionales, donde toda la clase está repitiendo lo que un libro les dice, incluido el profesor. El escándalo es tal al romper todas las hojas la clase entera que uno de los profesores abre la puerta de la clase, sin darse cuenta que todas esas hojas rotas era lo que el señor Keating había indicado. Cuando finalmente se quedan solos con el profesor Keating, de nuevo, les dice que sigan rompiendo, que si no las víctimas pueden ser sus almas. Viendo esta escena se ve claro que Peter Weir está haciendo un resumen de lo que le parece el sistema de enseñanza carcelario y repetitivo. De hecho, poco después Keating les indica en esa clase que volverán a pensar por sí solos. Ya cuando se sientan los profesores a comer, coincide con el profesor de química, el mismo que vio cómo rompía la clase de poesía las hojas del libro con el señor Keating. Y el profesor le dice al señor Keating que todo fue muy original, pero equivocado, que de esa clase no saldrán ni Rembrandts ni Mozart. Keating, además de contestarle que era un cínico, le dice que él lo que está buscando es una clase de libres pensadores, por encima de todo. Poco después, los chicos empiezan a investigar quién era Keating, ya que él estudió en ese mismo colegio, y averiguan que creó un club llamado el Club de los Poetas Muertos. El grupo de chavales, que ya tenían la imagen de Keating como un profesor distinto y original, ahora, al ver que estuvo en el Club de los Poetas Muertos, intentan averiguar algo acerca de ese club. Se encuentran a Keating y éste les dice que era un club que se iba a la montaña y recitaba poesía. Pero no solo poesía, sino que con las palabras se creaban dioses. Neil, tremendamente interesado, les dice a los amigos de crear el Club de los Poetas Muertos. Al final, cuando todos se ponen de acuerdo y deciden escaparse a una cueva en la montaña para recitar poesía, hay una que llama poderosamente la atención y que podría también encajar en la película del show de Truman, ya que él deseaba ir también a otros lugares y escaparse de donde vivía. Y la poesía dice así. Venid amigos, no es tarde para ver un mundo nuevo. Sueño con navegar más allá del crepúsculo. Y aunque no tengamos la fuerza de antaño, que movió cielos y tierra, somos lo que somos. Un mismo temple de corazones heroicos, debilitados por el tiempo, pero voluntariosos para luchar, buscar, encontrar y no rendirse. Luego, al día siguiente ya en clase, el profesor Keating parece que indica algo sobre la forma de la tierra, ya que hace algo peculiar. Se sube encima de la mesa y le dice a la clase, ¿sabéis? Desde aquí arriba todo se ve distinto. Venid y echad un vistazo. Y a medida que van pasando les dice, por mucho que penséis que sabéis algo, tenéis que verlo de un modo distinto, aunque parezca loco o equivocado. Cuando lo vean, no consideren solo lo que piensan los demás. Tenéis que mirar qué es lo que piensan ustedes. Tenéis que luchar por encontrar vuestra propia voz. Atrévanse a cambiar y a buscar nuevos campos. ¿Puede ser que todas estas frases hagan referencia a la forma de la tierra al igual que en el show de Truman? Pues bien, al igual que sucede en el vídeo de mensajes ocultos en Hollywood, donde pudimos ver en la portada del disco de Michael Jackson varios mensajes ocultos, así como la tierra invertida dentro de una entrada donde el camino lo llevaban armas y calaveras, en la clase de Keating, curiosamente, también hay una bola del mundo y ésta también está siempre invertida. Además, curiosamente, a pesar de que el colegio está en Estados Unidos, justo encima de la bola de la tierra invertida tienen un mapa de Inglaterra. A mi modo de ver, indicando que esa creación esférica de la forma de la tierra está creada por parte de los ingleses. Curiosamente, mucha gente que estudia la cronología de Fominco afirma que los capitales en la antigüedad de varias iglesias a lo largo del mundo servían como forma de conexión, como si de antenas se trataran y algún tipo de conexión tuvieran. Si bien no he profundizado en este tema, pero sí he escuchado, curioso es el hecho que en esta película aparece uno de estos capiteles. Los chavales se suben con la radio y comienzan a tener señal. Que Peter Weir haya creado esta escena en este lugar, además probando una radio, no me parece fruto de la casualidad, desde luego. Poco después, ya en clase, Keating los reúne fuera y lo hace solo para decirles que caminen, solo eso. Los chicos no entienden de qué va todo eso. El profesor Keating les dice que cada uno tiene que tener su propia forma de caminar, que no deben de ir al unísono, por mucho que los demás opinen distinto, tienen que tener su propia forma de caminar. El director, que está mirando todo desde su despacho, no le gusta nada lo que está viendo. Y no porque cada uno camine distinto, sino porque él sabe muy bien lo que está haciendo el señor Keating. Está haciendo que cada uno de ellos tenga su propia forma de pensar, razonar y con ello labrando su propia identidad. Algo completamente contrapuesto al método de enseñanza ortodoxo de este colegio. Repetir lo que decían los libros era algo que los alumnos ya sabían hacer. Y ahora están despertando. Neil, por ejemplo, finalmente se da cuenta de lo que quiere hacer realmente en la vida. Y es que tiene claro que quiere ser poeta y con ello hacer teatro. Tanto es así que consigue un papel principal para una obra de teatro. Keating, preocupado, le pregunta si se lo ha dicho a su padre, ya que sabe que su padre quizás no le gusta que se desvíe del camino que él le ha marcado. Neil poco después le cuenta una mentira piadosa a Keating, comentándole de que sí, que se lo ha dicho a su padre y le ha parecido bien. Obviamente Neil sabía que decírselo a su padre no iba a dar resultado alguno. De ahí la mentira. Llegado el día de la obra, su padre preveía que todo esto podía suceder y lo ve en el teatro. Enfadado se lo lleva a casa y tras la reprimenda le dice que va a estudiar una carrera de medicina. Cuando todos se van a dormir, Neil decide quitarse la vida. Pero antes se va a la ventana y entra en un profundo estado de meditación. Y justo a su lado, a mano derecha, aparece la tierra esférica. Otra vez invertida. Tras Neil quitarse la vida, el colegio Welton decide buscar una cabeza de turco. Y la cabeza de turco es el profesor Keating. Además, el colegio se quitaba un problema de encima, ya que el señor Keating no predicaba la narrativa oficial del colegio, incluso haciéndoles arrancar las hojas a sus alumnos. Así, el director reúne a los alumnos junto con sus padres para hacerles firmar un papel indicando que el señor Keating es literalmente el culpable de todo lo sucedido, incluyendo la creación del Club de los Poetas Muertos. En su despacho, podemos ver cómo el director aparece con la esfera de la tierra, pero ésta está puesta en su posición normal. Poco después, tras despedir al señor Keating de la clase de poesía, el director toma provisionalmente las clases. Y podemos ver que la esfera de la tierra, que aparecía siempre invertida en la clase de poesía con el señor Keating, aquí también con el director vuelve a coger su forma original. El director lanza una pregunta a la clase sobre qué es la poesía. Irónicamente, el señor Keating llama a la puerta, dando respuesta a la pregunta. Además, dice que sólo venía a recoger sus cosas. Al salir de recoger sus cosas, uno de sus alumnos grita, oh capitán, mi capitán, poniéndose en pie, al igual que lo hizo él encima de la mesa. Y entre gritos del director, se levanta el Club de los Poetas Muertos. Esta imagen final, representativa, indica que sus alumnos han sido capaces de levantarse, y no sólo en el sentido figurado, sino como libre pensadores, que era lo que el señor Keating dijo que era lo que andaba buscando. Irónicamente, los valores que el colegio predica, que son los de tradición, honor, disciplina y excelencia, son los que Keating ha enseñado realmente a sus alumnos. Además, viendo cómo lleva la contraria a la forma esférica, de la tierra invirtiéndola tanto en la clase de Keating como en la escena final de Neil, deja de manifiesto por qué Peter Weir acaba haciendo la película del show de Truman, donde el protagonista vive en un sistema completamente cerrado, artificial y bajo un dome. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte, y no quería marcharme sin antes dar un fuertísimo abrazo a todos los miembros del canal, por siempre estar ahí, y como siempre, gracias y hasta el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.